en este tutorial vamos a explicar cómo configurar el test periódico para que lo mande a una central receptora de alarmas en los días y horas prefijados por nosotros la configuración la haremos a través del software y a través del teclado para que vean las dos posibilidades de configuración para ello vamos a utilizar una central pc 1616 aunque valdría cualquier otro modelo un teclado rfk 5500 para hacer la programación y la programación por software la haremos a través del del s5 vamos a realizar la configuración primero por el del s5 y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración dejaré un link en la descripción de donde puedan descargarse el manual de instalación pasos a seguir para la configuración 1 horario del día de la transmisión de la prueba 2 ciclo de transmisión de prueba por línea terrestre que sean días o minutos 3 transmisión de la prueba de la línea terrestre en minutos o días 4 código de transmisión de transmisión de prueba periódica 5 formato del comunicador 6 número de abonado 7 primer número de teléfono a receptora 8 llamadas del comunicador de transmisiones de prueba del sistema 9 excepción de transmisión de la prueba periódica deshabilitada y 10 transmisión de prueba en horas o en días aquí podemos ver que ya estamos en la central línea de acuerdos con esta otra vez del pc link y ahora vamos a programar el test periódico vamos a la parte de comunicaciones la parte de comunicaciones vamos a opciones de comunicación vamos a buscar la sección 378 de acuerdo vamos a ver 378 aquí está 378 aquí está deshabitado nosotros habilitamos y aquí ponemos la hora a que vamos a transmitir al 02 en formato 24 horas de acuerdo ahora nos vamos a la sección 377 377 la opción 7 que se está de acuerdo que aquí vamos a poner cada 007 cada 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 7 días de acuerdo ahora nos vamos a ir a la sección 702 vamos a ver 702 702 aquí tenemos a la sección 702 pero nos vamos a ir vamos a ver aquí test periódico transmisión en intervalo vamos a poner por días minutos horas vamos a poner por días ahora nos vamos a la sección 349 y esto está en mantenimiento del sistema aquí vamos a la sección 343 48 perdón 348 la opción 4 vamos a ver 30 con la opción 4 que podemos ver que ffx significa que lo que lo va a transmitir la prueba periódica ahora nos vamos a la 350 a 350 hasta aquí el número de teléfono 1 de acuerdo y formato de comunicación vamos a poner el 03 que es contact id y ahora nos vamos a la sección 311 que es esta en particiones y en opciones aquí 311 es el número de abonado aquí vamos a poner un número cualquiera eso no tiene que decir aceptar receptora de alarmas ya nos vamos a la sección 301 con otras la comunicación y es el número de teléfono 1 aquí vamos a poner el que queramos vale voy a poner uno genérico y ahora nos vamos a la sección 376 376 está aquí transmisión de la prueba del sistema está puesto que si la va a transmitir con lo cual viene de fábrica configurado y ahora nos vamos a la sección 0 18 que no vamos en comunicaciones no es en opciones de comunicación de acuerdo y vamos a buscar la opción 0 18 aquí tenemos excepción de transmisión de prueba aquí está puesto que no con lo cual estaría bien si no estás si no estás seleccionado estaría bien puesta y ahora nos vamos a la sección 23 que es opciones de comunicación que es esto mismo la opción 4 para que sea en días con lo cual estaría todo correctamente y eso se subiría a la central se cargaría perdón enviar todo y estaría puesto para que transmita el día con la prueba periódica cada siete días a las 2 de la madrugada ahora vamos a hacer la misma configuración a través del teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 378 horario del día de transmisión de la prueba en este caso pondremos 0 2 0 0 sección 377 variables de comunicación iremos rellenando las opciones hasta la opción 7 y pondremos 0 0 7 porque vamos a hacer el test periódico cada siete días y no cada cierto tiempo sección 702 transmisión de la prueba de la línea terrestre en minutos o días está de fábrica desactivada con lo cual es en días sección 348 códigos de transmisión de pruebas en la opción 4 está habilitada de fábrica sección 350 opciones de formato de comunicación pondremos 03 sección 311 códigos de cuenta de la partición 1 que sería el número de abonado sección 301 primer número de teléfono sección 376 llamadas del comunicador de transmisiones de prueba del sistema opción 1 está activada de fábrica sección 0 18 excepción de transmisión de la prueba periódica deshabitada está habilitada de fábrica con lo cual es la opción 1 sección 0 23 transmisión de prueba en horas o en días habilitadas para días bueno aquí tenemos el teclado y vamos a hacer la misma configuración que hemos hecho con el de s5 vamos a hacer con el teclado para llevamos en programación que es asterisco 8 y 45 ahora vamos a la sección 378 que vamos a poner la hora a la cual se va a efectuar el test periódico a 0 2 0 0 2 de la madrugada bueno vamos nos vamos a la sección 377 y nos vamos a la opción 7 de acuerdo además lo dejamos igual 0 3 o 100 1 0 3 opción 2 0 0 3 opción 3 0 0 0 0 opción 4 0 30 opción 5 0 0 2 opción 6 y ahora 0 0 7 que es la opción 7 ahora ya damos almohadilla para salir y estará configurado para que tramita cada siete días y ahora vamos a sección 702 la sección 702 la opción 3 si está activada significa que la transmisión va a ser en minutos y si está desactivada va a ser en días vale con lo cual está bien vamos al manera para salir y vamos a la sección 348 estos son los códigos de transmisión como ven ff están activados de fábricas con lo cual también está bien ahora vamos a la sección 350 vale este es el código estos son opciones de formato de comunicación pondremos 03 vale y vamos a almohadilla para salir ahora vamos a la opción 311 vale este es el número de abonado esto no tiene que ser acentarte todas las armas con lo cual como yo no ficticio ahora vamos a la sección 301 que ahí sería el número de teléfono y de acentarte todas las armas también pongo uno genérico vale ahora vamos a la sección 376 esto la opción no tiene estar activada como es como se puede apreciar que son las llamadas de comunicación del comunicador de transmisión de prueba del sistema de acuerdo está haciendo una opuesta con lo cual está está bien salimos y vamos a la sección 0 18 aquí que es la excepción de transmisión de la prueba periódica deshabitada hay que poner la opción 1 como ustedes pueden ver está deshabilitada con lo cual está correctamente puesto vamos a para salir y ahora la opción la sección perdón 0 23 y aquí en la transmisión de prueba en horas o en días está habilitada en días pues no estaba seleccionado en ningún ninguna opción vale y ahora ya con esto ya estaría programada la central para que el test periódico lo mandase cada siete días a las dos de la madrugada aquí termina este tutorial ha sido un poco extenso pero la central lo merecía ya que tiene distintos tipos de transmisión de pruebas para mantenimiento u otras acciones espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias